Disculpa por haberte chusperado, Kakaroto. Por fin ha llegado el momento de tu muerte. Un guerrero de clase baja como tu único dura desafiar a un guerrero de alto nivel. ¿Qué? ¡Explota y mézclate! ¡Aprende esta bola! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo? Dentro de poco te arrepentirás por haber perdido tu bola, Kakaroto. ¡No! No! ¡Ajá! 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 No, no puede ser ¿Acaso estoy soñando? 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 ¿Acaso estoy soñando?